Aún no se termina la lucha contra el COVID-19, por lo que es importante no bajar la guardia. Hoy más que nunca, cuídate y cuida los tuyos si tienes que salir de casa. Tomemos conciencia, usamos el cubrebocas para evitar los contagios y prevenir la propagación del COVID-19. Y recuerda, si vas a salir de casa, usa cubrebocas. Échanos la paloma. Échanos la paloma.